En CESUR llevamos más de 15 años trabajando en tu futuro. En nuestro centro, Murcia Audiovisual, encontrarás nuevos ciclos para que tu carrera empiece hoy. Queremos que estés bien preparado el día de mañana. Y por eso, te ofrecemos una educación de calidad. Con un gran equipo docente y modernas instalaciones equipadas con lo mejor. Te acompañamos durante todo el proceso, ayudándote incluso en tu entrada en el mercado laboral. Porque queremos que algún día seas lo que quieres ser.